¿Qué hacer cuando se asume el rol de dirección de una corporación o de una institución? Hoy Juan David Pérez, el gerente de Plaza Mayor, nos cuenta qué fue lo que él hizo al llegar. Cuatro ejes estratégicos que van fundamentados en esa generación de confianza, en cómo llegar y organizar la casa, en revisar el portafolio, pero sobre todo generar una gran sensación de servicio. ¿En qué consiste ese organizar la casa? Organizar la casa responde a un diagnóstico que hicimos al llegar a Plaza Mayor. Un diagnóstico de 360 grados que implicaba primero mirarnos hacia adentro, los procesos, la estructura, la estrategia, donde encontramos que estos tres factores no estaban alineados y nos tocó iniciar un trabajo riguroso, metódico, de la mano de la Junta Directiva para lograr esa alineación de la estrategia, los procesos y la estructura. Ahí nos tocó tomar una serie de decisiones muy importantes en materia administrativa, financiera, contable, jurídica, operativa y comercial. Pero igualmente el recinto, la casa en la cual somos anfitriones de un sinnúmero de eventos, venía presentando un deterioro natural al cual había que pararle bolas y tomar medidas y después de varios años sin un mantenimiento correctivo y preventivo pudimos invertir el año 2016 casi mil millones de pesos producto de la capitalización del municipio de Medellín para poner la casa a punto. Y precisamente para lograrlo se requiere esa generación de confianza para que haya todos estos eventos y que realmente los diferentes públicos con los que tiene relación Plaza Mayor crezcan en esa generación de confianza que en definitiva se convierte en negocios, en mejores aliados, mejores proveedores. Indudablemente, Plaza Mayor es un sitio muy querido por toda la gente que nos visita, es un público muy diverso, no solamente tenemos los clientes de las grandes ferias, sino que el ciudadano de a pie viene a visitar cada una de las ferias y de los eventos que se realizan en Plaza Mayor y por un sinnúmero de situaciones la confianza estaba un poco golpeada y deteriorada y montamos un plan de relacionamiento con medios de comunicación, empresarios, sector público, clientes, aliados, todo tipo de stakeholders para ver cómo podríamos recuperar la confianza. Siempre que hablamos de innovación nos quedamos muchas veces en la innovación dura, en la tecnología, pero no revisamos los modelos de negocio y siempre que promulgábamos estos temas en la ANDI de la innovación blanda encontrábamos cómo hay que estar revisando permanentemente nuestro modelo de negocio, nuestras líneas, nuestra oferta de valor y ese fue un ejercicio al que le hemos dedicado un importante tiempo y estaremos este año lanzando, por ejemplo, en el área de proyectos propios más de 25 nuevas iniciativas para todo el público de Medellín, Colombia y el mundo porque muchos eventos son para público local, otros eventos para público nacional y algunos de ellos para público internacional. Muy bien, finalmente después de esta generación de confianza, de revisar portafolio, pues viene algo trascendental, ¿en qué consiste? En hacer del servicio una experiencia. Y ahí cuando dice hacer del servicio una experiencia, pues alinear a todos los colaboradores y que realmente el espacio sea mucho más que el alquiler, ¿no? Lo ha resumido muy bien, tenemos un sitio espectacular, bien ubicado, con facilidades de acceso, con unos salones, unos pabellones, unas áreas bastante generosas, pero esa no puede ser la diferenciación, la diferenciación tiene que ir mucho más allá y ahí como tú planteas, el tema del recurso humano, la cohesión del equipo humano es fundamental. Es que el cliente perciba que aquí pasa algo distinto y que de verdad le ofrecemos a nuestros clientes una solución que va más allá de alquilar un espacio para una reunión, para una feria, para un congreso. Y estos son nuestros temas después de comerciales. Conoceremos el emprendimiento del Ecotel Tierra de Agua, el Algarrobo. Fórmulas para eliminar las creencias limitantes, con el especialista Jaiber Pérez. ¡Gracias!